Para finalizar el trabajo de la pintura rusa del siglo XX, hemos realizado un PowerPoint donde se podrán observar más cuadros del suprematismo de Malevich y Popova, de la abstracción de Kandinsky y del realismo socialista de Brodsky. Comenzaremos por el suprematismo. Estos son algunos de los cuadros del suprematismo de Malevich. Gracias por ver el video. Suprematismo de Popova La abstracción Abstracción de Kandinsky Abstracción de Kandinsky Por último, vamos a ver alguna serie de cuadros del realismo socialista pintado por Brodsky. Abstracción de Kandinsky Abstracción de Kandinsky